La Feria de San Nicolás de Tolentino conserva una tradición familiar donde los habitantes comparten con fervor lo que se tiene al alcance para cada familia. En esta festividad, los hogares ofrecen de manera tradicional y afectiva tamales, así como atole a todos los visitantes. Este pueblo es hogar de la presidenta municipal de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras, quien desde muy temprano acompañó a la familia Mendoza en la repartición de los alimentos a los visitantes. La primera mujer en dirigir los destinos del corazón del Valle del Mezquital, Ixmiquilpan Hidalgo, Beltrán Contreras, realizó una transmisión a través de sus redes sociales donde invitó a los habitantes de esta región a que disfruten y vivan estas tradiciones. En los hogares se preparan casos y tambos de estas delicias culinarias representativas de Ixmiquilpan, como símbolo de convivencia social, también como promesa a San Nicolás de Tolentino por los favores concedidos durante el año. El cacao es un alimento base del chocolate, este se muele en metates de piedra volcánica por cocineras tradicionales que a base de esfuerzo físico quiebran las semillas de cacao que le darán sabor al champurrado. Los tamales se preparan con cazuelas o casos con ingredientes como la harina de maíz, maíz tierno de las primeras cosechas de la temporada, además se sazona con especies, caldo de pollo, manteca de cerdo y se rellena con pollo desmenuzado, con salsa verde o roja. El santo patrono, San Nicolás de Tolentino, San Nicolásito, como es conocido por los feligreses de Ixmiquilpan, según la tradición católica es considerado como el protector de las almas del purgatorio. La edil recorrió los hogares de su barrio como lo ha hecho desde su niñez, hoy con el abrazo de su gente y el orgullo que los hermana en el marco de la feria de su pueblo. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.